Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Como muy pocas gentes se habrán equivocado Te conocí en la iglesia y te miré en silencio Por no turbar tu rezo que para mí es sagrado Por tu carita buena, por tu mirada clara Por tantas otras cosas que hubiera yo jurado Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Como si no supiera que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero te hallé en la iglesia Con tu carita buena Con tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero qué triste realidad me has ofrecido Qué decepción tan grande haberte conocido Quién sabe Dios por qué te puso en mi camino Me equivoqué contigo Lo que te puso en la iglesia Gracias por ver el video